Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un episodio mas de la serie Resident y Bosei Y bien, me había quedado por aquí en el cementerio que vamos en camino a la catedral Y bueno, me ha tocado repetir la parte del cementerio porque este maldito juego no lo graba Así que pues llevo ya 20 minutos jugados aquí, santo dios Ok, esto ya lo habíamos hecho en el episodio anterior Aquí pues me sale algo, santo dios Bien, perfecto, esto ya lo había Si Estoy bien, eso creo Madre mía, no le puede dar Bien, perfecto, ahí está Cuidado porque aquí me salen varios zombies Bien, perfecto Madre mía, el amor hermoso, esto ya lo había hecho aquí yo Hasta aquí me había quedado Madre mía, el amor hermoso Uy, hay uno de esos Santo dios Es uno de esos que gritan Tengo que tener cuidado Bien, vamos a ver si podemos agarrar a este de espalda Bien, perfecto, ahí está Genial Tengo que tener cuidado con ese maldito que anda por ahí Bien Cuidado Madre mía, el amor hermoso No pensé que hubiesen aquí Ahí viene Madre mía Dios mío Dios mío Santo dios Ni sé yo que hice Es que ese maldito grita así Muévete lío, muévete Cuidado, cuidado Que me agarra este Ay Dios Bien, cuidado, cuidado Ahí está el maldito Vamos lío Bien, perfecto Madre mía No pensé yo que habían de esos aquí De esos malditos que gritan Bien Uy, cuidado, cuidado, cuidado Ok, perfecto Gracias ¿Cómo hay zombies aquí? Uf Ok Sigamos entonces Más, no Cuidado Bien, estos parecen como que si eran Como que si eran del ejército Porque andan trajes No lo sé Bien Tenemos que buscar a Elena Bien Perfecto Por aquí Santo dios Hay una hierba Sí Pero qué demonios Qué demonios ¿Quién está gritando? Bien Bien Perfecto Genial Ay Dios Cuidado Uf Bien Genial Uf Cuidado Porque hay muchos zombies Por aquí estoy viendo No Uf Casi me agarra este Bien Perfecto Cuidado Cuidado Uf Muévete 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 No Es ese maldito Que grita Necesito la escopeta Ay Dios Madre mía El amor Hermoso Bien Vamos Bien Creo que Lo he matado Santo Dios Uf Cuidado Viene otro Uf Aquí está Elena Perfecto Genial Genial Nos juntamos Con Elena Cuidado Elena Ay nena Cuente las pilas Nena Uf Dios mío Qué manera De empezar Ay Dios Es que así somos Nosotros Uf Bien Perfecto Ahora qué Por dónde Bueno ahí me marcan El camino Pero había una puerta Por allá Ok Quiero ver Vamos a ver Tengo sangre Uf Pero es que Solo tengo una Uf Tengo un spray También De hecho Tengo dos Bien Perfecto Uf Maldito Tiene una Navaja Este Bueno Un machete Un cuchillo Cuidado Bien Perfecto Me gusta mucho A mí el cuerpo A cuerpo Combate Cuerpo a cuerpo Lo prefiero De hecho Que estar disparando Bien No sé si estoy Dando vueltas En círculo Aquí Pero bien Ya lo vamos a descubrir Por aquí No nos parece una puerta Uy Dios Maldito Bien No Cuidado Bien Genial Uf Dios mío Genial Estamos bien Creo yo Por ahora Vale más que tenemos A Elena Que nos protege Y si no comento bien Les pido una disculpa Pero es que ando muy mal De la gripe Sinceramente Mi garganta Se reseca demasiado Así que pues No me No puedo Estar hablando mucho Así que voy a estar Un poco callado De lo contrario Tendré que estar Haciendo pausas A cada rato Para estar tomando agua Y no quiero eso Lo bueno es que pues No se darán cuenta Porque hago cortes En los videos Así pues nadie se da cuenta Perfecto Aquí es donde nos habíamos caído En serio Tenemos la escopeta Si tenemos balas Para la escopeta Tenemos bastantes De hecho Perfecto Estamos bien Es por aquí No, no es por aquí Ok, es por acá ¿Por dónde es? Uy Dios Cuidado, cuidado Uf Maldito Bien Bien Está afuera Cuidado que viene otro Ok Bien Se lo ha cargado Elena Que bien Elena Entonces es por allá Por aquí no podemos ir En serio Que se hizo Elena O está detrás de mí Bien No es por aquí Entonces Hay que dar la vuelta Vamos a ir entonces Por aquí Madre mía El amor hermoso Por lo menos Elena Ya nos hemos reunido Con ella Y pues así Las cosas son más fáciles Bien Vamos por aquí Creo que es por aquí El camino La verdad no tengo ni idea Pero vamos a ir Descubriéndolo poco a poco Por aquí No creo que sea Vamos a regresar Bien Genial Izquierda Derecha No Bien Por aquí Ay Dios No Hay otro De esos malditos Bien Bien Ese maldito Bien Bien Perfecto Esos malditos gritan Viene otro Ok Bien Maldito Vamos Bien Perfecto Fuera Fuera Y agarramos el tesoro Que nos ha dejado ese Ay Dios Mucho cuidado aquí Porque es que estamos En un cementerio Pues si obviamente Tienen que haber muchos zombies Cuidado Cuidado Bien Fuera Desgraciado Ah Cuidado Cuidado Escucha a alguien Ok ¿Por dónde es? Por acá Sinceramente No sé Estoy muy perdido ya Ay Dios Yo creo que estamos bien Si es por aquí Escucho otro de esos Que gritan Cuidado Malditos Bien No sé si Vendrá otro de esos Que gritan No es de los normales Ok Elena Ponte las filas Desgraciada Tú déjala Bien Perfecto Fuera Uff No me gusta el combate Cuerpo a cuerpo Cuando ando con la escopeta Porque pues no Es Lo que más me gusta a mí Por el Se ponía A pegarle Así con la escopeta Y a mí me gusta Ah He cambiado esto Es que con este se cambia Y así es que me gusta a mí Soy derecho No izquierdo Bien perfecto Hemos llegado al destino No sé si agarraríamos Todo por ahí Pero es que no quiero ir A averiguarlo Sinceramente no quiero Que me vayan a matar De hecho cuando estaba jugando Antes Para pasar lo que ya había pasado Me mataron Es que es increíble Dios mío Me han matado Cuando no estoy grabando Es que es increíble Este juego Sinceramente Bien perfecto Tranquila Vamos a agarrar estas cosas Espero que me salga sangre Aquí de la roja Necesito una sangre de la roja Dice que la ve ahí Ah también agarré un medallón En el cementerio Que estaba por ahí Que lo encontré Sin querer queriendo Pero bueno Ya creo que ya se me han escapado Varios Así que no es que sea muy Importante Que digamos Vamos a ver si tenemos sangre de la roja No tenemos Pero tenemos Lo que son Lo que son estos De hecho yo creo que Debería de usar uno Porque me puede Matar fácilmente Alguien Pero bueno Creo que aguantamos un poco Es que no me la quiero jugar Sinceramente Yo creo que voy a usar Esta Es que no me la quiero jugar Porque si me matan Tengo que repetir todo Bien Nos vamos Helenita ¿Es que viene alguien o qué? Está cerrado Bien Entramos a la catedral Entonces Madre mía Hola Sé que hay alguien ahí dentro Abrirnos Estás loca Estás loca Estas cosas nos matarán Solo estamos nosotros Date prisa Y déjanos entrar No puede ser Madre mía La moremosa Uff Esto Esto está feo Bien Perfecto Uff Como hay zombies aquí Malditos mueran Pero que demonios Maldita sea No me No me lo creo Maldita sea Increíble Dios mío No me lo puedo creer Como me mataron aquí Por andar de confiado Ah Dios mío Que barbaridad Bueno No me voy a confiar esta vez De hecho Vamos a curarnos bien Uff Me curaron En serio Bueno Perfecto Entonces Ah Que barbaridad Eso me pasa por Confiado Pero bueno Vamos a ver Si agarramos todo Antes de que De hecho Debería de prepararme Vamos a ver Tengo aquí De estas C4 De estas Espero que no me desaparezcan Donde es que salen ellos Vamos a ver Salen desde aquí Bien Vamos a ver si podemos Ah pero ya la puse Ya no puedo Ok Bien Vamos a ver si me funciona Bien Ok Podemos Espero que me funcione Maldita sea Bien Perfecto Bien Perfecto Creo que ha funcionado Madre mía Uff Casi me da Bien Perfecto Ok Cuidado Cuidado Vamos a ver Estas las tengo aquí Perfecto Cuidado Bien Perfecto Madre mía Santo dios Esto está muy feo Bien Hay una granada aquí Ok Y ahora que En serio Los he matado A todos No me lo creo Dios mío Si Perfecto Ok Y ahora que Madre mía El amor hermoso Vienen más Ok Bien Perfecto Debería de Debería de Poner Debería de poner Esto aquí Bien Perfecto Uy Este es de los otros Madre mía Madre mía Madre mía Esto se está poniendo Muy difícil Porque son de los otros Bien Perfecto Vamos a poner otra aquí Por si vienen Bien Si vienen Bien Perfecto Son de los otros Esos Madre mía Madre mía Madre mía Qué difícil Está esto aquí Cuidado Que no quiero Que me agarren Ay Dios ¿Qué hago? Madre mía Del amor hermoso Estoy solo huyendo Y así no se puede Uh Bien Ahora Bien Santo Dios Cuidado Cuidado Uh Qué montón De zombies Son demasiados Vamos a ver Si Logro poner Bien Ah Maldita sea Bien Perfecto Uh Vamos Vamos Han abierto Ok Han abierto No me la creo Vamos Uy aquí hay algo Perfecto Lo agarré Entremos Madre mía Por favor Entra Uff 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 Oh hay un montón Aquí Malditos Hay una puerta secreta Al subsuelo Junto al altar Pero hay que conseguir Abrirla Me cuentas lo que hay Abajo Es mejor Que te la enseñe Bien Perfecto Investiga el interior De la catedral Madre mía El amor hermoso Cómo me ha costado Eso ahí Malditos zombies Es que había muchos Y como yo lo tengo El juego en veterano No lo tengo en normal Que de hecho No sé si será difícil Lo que es El tenerlo En veterano Pero bueno Por lo menos Le hemos librado Ahí ni sé cómo hice Sinceramente Me ayudaron mucho Lo que son Estas Las explosivas Estas Son muy buenas La verdad Así que pues Tuve suerte ahí Y tengo muy poca sangre Debería de usar alguna Pero bien Vamos a ver Ahorita estamos sanos Creo yo Vamos a ver Qué encontramos Aquí en esta catedral A lo mejor Encontramos un poco De hierba roja A ver No hay nada Santo Dios Tenemos que Hay un lugar secreto Dice ella Por aquí Un montón de gente Aquí sinceramente Espero que me puedan ayudar Pero no creo Bueno no hay nada Ya no me la creo Sinceramente Qué barbaridad Oh ya veo Un medallón Es increíble Dios mío Si se fijan Hay un medallón Bien Perfecto Tengo varios Ya Por eso es bueno Investigar Todo Pero bueno Ya se me han quedado Varios Fuera Ahí hay una puerta No sé si será por ahí Voy a ir Uh aquí hay una hierba Perfecto La agarramos Ok Hay mucha gente Aquí Quiero investigar Todo antes De seguir avanzando A ver si encuentro algo Bien ¿Qué es esto? Virgen de la felicidad Madre mía El amor hermoso Virgen de la felicidad Decía Ok Vamos a ver Hay una escalera Que no puedo usar Si puedo usar Bien Vamos a ver Que nos dice esto Bajo esta estatua Hay unas escaleras La última vez Estaba abierto Mierda ¿Qué vamos a hacer? Ya se nos ocurrirá algo Bueno Hay que ver la forma Entonces de entrar ahí Y tenemos un vistazo Ok ¿Para dónde puedo ir? Por allá Hay una puerta allá Pero quiero que ella suba aquí Porque puede ser Que agarre algo a ella Vamos a ver ¿Qué pasa si la subo ahí? Espero que no me salgan zombies Ok ¿Puedes agarrar las cosas Que hay ahí Elena? O las tengo que agarrar yo Bien ¿A dónde va? Santo Dios Bien ¿Hacia dónde va? Oh Ahora lo veo Perfecto Perfecto Ahí está ¿Y esta puerta? ¿Para qué será? Pero si estaba abierta antes ¿En serio? ¿Me están trolleando acaso? ¿O era esta? Era esta ¿Alguien aquí? No creo que hagan zombies Ah Perfecto Bien Genial Agarramos estas cositas Era todo lo que había aquí Me gustaría una sangre roja Tengo dos verdes Pero bueno ¿La escopeta está cargada? Sí está cargada Bien Perfecto Lástima que solo tenemos dos armas Por ahora Vamos a ir a la escopeta Donde bajo la escalera Elena ¿Dónde es? Aquí Bien Ese tiene un rifle ¿Me podría dar ese rifle? Espero que no se lo carguen a este Por andar con ese rifle Y me lo den a mí después Ok Seguimos entonces ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bien Perfecto Hay más cositas Aquí Lástima que Me están dando solo son puntos De esos Para poder mejorar mis habilidades Que creo que seguiré mejorando Lo que es el combate cuerpo a cuerpo Porque me gusta mucho Usar eso Matar a los zombies de esa manera Bien Es por allá Ok No creo que haya algo por allá Sinceramente Pero bueno Ya me vine por este lado Debería de ir a averiguar Puede que haya algo Interesante Y no lo quiero perder Hay una puerta ahí Pero aquí estaba yo Uh Un tesoro aquí En serio Genial Ahí está la otra Virgen de la caridad Ok Tenemos que conseguir Todas estas vírgenes Es idéntica a la otra Ok Algo me dice Que no son mera decoración Ok Habrá que ponerla aquí entonces Bueno Se nos tiene que estar escapando algo Bueno Hay que poner otra Estos santas maternales Revelarán el camino Bueno Está claro Hay que poner una Recibida Tiene que ir ella a poner la otra Bien Perfecto Que estaba claro Bueno Estos son típicos Acertijos que ponen aquí En Resident En los juegos de Resident Vamos a ver entonces Se va a abrir el camino Lo único que no supervisé El lado derecho Donde va Elena ahora Pero parece que no había nada Bien Ahí está Se abrió el camino Pero que demonios Ok Por fin estamos avanzando Ok Estos jueguecitos Me tienen a En marcha No sé si habrá algo allá Yo creo que no No valdrá la pena ir allí No puedo llevarme la virgencita Cierto No puedo Ahí se queda Bien Hay que ir por allá entonces Pero que te pasa Desgraciado Tranquilo Te vas a convertir en zombie Está nervioso ese Bien Vamos por aquí Uf Dios mío Y esto Santo Dios Madre mía Esto no me gusta Ay Dios Vamos a ver Que hay aquí No puedo No puedo Ok Una caduña Apaga el mecanismo De las estatuas Pero que demonios Pero que demonios Pero que demonios Tengo que hacer aquí Ok Ahí está Ahora lo veo Perfecto Lo he apagado Vamos Bien Perfecto Eso estuvo fácil Uf No me digas que aquí Va a haber más Uf Empieza a ser bastante aburrido Bueno Lo entiendo Tengo que ser rápido Porque me disparan Bien Vamos A por esa estatuilla Bien ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Bien Perfecto Lo apagué Solo hay una ¿Cierto? No me digas que hay otra Bien Creo que lo he apagado Madre mía Ay Dios Bien No puede ser No Santo Dios ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? Esto no me está gustando Ay Dios Bien Tengo una ahí Santo Dios No me lo creo Dios mío Cuidado Madre mía Bien Uf Por favor Ya quiero que termine esto Ay Dios Es increíble Dios mío Bien Está apagada Altita sea No me la creo Dios mío Estoy haciendo algo mal Sinceramente No tengo ni idea Uh Me falta esa No Bien Me falta una atrás Ay Dios Tú maldita Bien Están fuera ¿Cierto? No puede ser ¿Y ahora qué hago? Oh Perfecto Estoy cansado Estoy cansado de esto Sinceramente Enciende las estatuas En serio No Por favor No Hay otra ahí Parece Ok Pero qué demonios Pero qué demonios Bien Perfecto ¿Cómo es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que disparar ¿Acaso? Oh Ahí está Perfecto Bien Perfecto Genial Eso ahí Por favor No Zombie A la vista Debería de usar sangre Con Aquí No Perfecto Ahora sí Voy a usar sangre Porque me puede salir Algún maldito zombie ahí Bien Ahora sí Estamos preparados Ok No hay nadie Madre mía El amor hermoso Qué tensión Bien Tendremos que encender Esa No lo sé Pero bien Creo que hemos Revuelto ya Santo Dios Y ahora Ok Está claro Parece que hay que usar ese Bueno Vamos Elena Ya sabes lo que tienes que hacer Perfecto Ahí está Seguimos Y ahora Ok No lo estoy viendo aquí ¿Dónde está? Oh ya está Bien Perfecto Uff Bien Perfecto Cuidado Porque hay maldito zombie ya Lo cual no me gusta ¿Qué estás viendo? Leon ¿Hay alguien? No No hay nadie Ok Perfecto ¿Dónde está Elena? Allá Y eso ¿Y eso qué es? Bien Uff Cuidado Cuidado aquí Bien Estamos juntos ya Ay Dios Esto no me está gustando Para nada Dejó algo Elena aquí Parece que no Espero que no Bien Aquí está la llave Pero algo me dice Que algo va a pasar Ok Eh Algún Algún No hay nada Creo yo Vamos a agarrar entonces Esto Virgen Del pesar Bien Estamos juntos Al menos Así que espero Que Elena me pueda ayudar Con cualquier cosa Que estén aquí Que salga Ok Tengo esto Tengo esto Estamos bien Uff Punto de control Estoy ahora Uh Un arma Ok Uh Munición Ok Hemos conseguido Un nuevo arma Perfecto Si Eh Agarremos la munición Pero esta es una Ametralladora Creo yo Madre mía Del amor hermoso Tiene mira Y Uff Tipo escopeta Esta Qué calibre es Este es 9 milímetros Este es Calibre 12 La escopeta 7.62 milímetros En serio Es que esto es tipo Fusil O sea Oh es un rifle Madre mía Del amor hermoso Genial La verdad es que no sé mucho De las armas de este juego Porque es que nunca lo he jugado Así que pues Eh Digamos que Estoy a ciegas Ok Y aquí Qué onda aquí Santo Dios Parece que no hay nada Ok Eh Genial aquí La vista Aunque es un poco oscuro Pero bueno Creo que vamos a avanzar Un poquito más Vamos a ver Qué hay aquí ahora Una llave Oh ahí está la llave Vamos a ver Antes aquí No hay nada Algo me dice Que cuando agarre Esa llave Algo va a pasar La puedo agarrar Pero qué hago Hay que abrir La maldita Zelda Ok Eh Bueno hay que Una de las cinco campanas Con fuerza a repicar Y así el verdadero camino Aparecerá No hay nada Como un acertijo De hace siglos Habrá que descifrarlo Al sonar las cinco Campanas En serio No me lo creo Dios mío Hay que Para que logremos Bien Aquí hay Aquí esas campanas Tienen que estar aquí Seguro Oh ahí están Las malditas Es que lo sabía Una Dos Tres Cuatro Y la quinta No estará la última Bueno No se ve La quinta Típico Siempre hay una Que Que no está Ahí está Será esta Ok Bueno No se si irá a pasar Algo aquí Después de esto Pero bien Vamos a ver Vamos a avanzar Un poquito más Entonces Madre mía Bien Bien Perfecto Le he dado Faltan Una Bien La otra Seguro está Por el otro lado Obviamente No la puedo Ver desde ese Ángulo Y desde aquí Seguramente La podré ver Hasta allá Creo que es Momento De usar El rifle Aquí Ese Que nos han Dado Es que por eso Nos la han dado Bien Perfecto Ahora que sucede No me vaya a salir Un monstruo Por favor Bien Agarramos esto Ok Investiga El interior De la catedral Madre mía Ok 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 Se ha habido Seguro son problemas Bueno Eh Fuf Dios mío Hay que investigar Eso ahí Que demonios Escuché un ruido Bueno Vamos a dejarlo por aquí El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así No olviden apoyarme con un like Suscribiéndose al canal Si aún no lo están O compartiéndolo con sus amigos En la descripción del video También encontrarán mis otras series Por si quieren echarles un vistazo Eh También están mis redes sociales ahí Por si quieren seguirme ahí Así que muchísimas gracias por el video Cuídense mucho Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video